¿Qué tal, niñas y niños? Primero que nada, me voy a quitar mi cubrebocas y lo voy a guardar en su bolsita de plástico. Y ahora sí, estoy muy contento de estar con ustedes. Ya estamos listos aquí en Aprende en Casa 2 para nuestra clase de lengua extranjera inglés. Pero antes de iniciar, vamos con Ajo Listo porque nos va a dar un tip muy importante para lavarnos las manos. ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! Lavarse las manitas con agua y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo, por estos consejos para tener las manos muy limpias y muy desinfectadas. Ahora sí, para comenzar esta clase, quiero darle la bienvenida a la docente Janet. Ven, Janet, acércate para poder comenzar con esta clase. ¿Cómo estás, Janet? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy contento de que estés aquí. Te saludo de esta manera. Cuéntanos de qué va a ser tu clase del día de hoy. Ay, pues el día de hoy vamos a aprender acerca de los señalamientos de tránsito. ¿Tú los conoces? Conozco algunos, pero ayúdame a recordarlos, por favor. Claro que sí, los vamos a recordar. Seguramente ustedes también ya reconocen algunos, pero hoy es día de que los veamos en inglés. ¿En inglés? Sí, en inglés. A ver, vamos a verlos en inglés. Claro que sí. Pero antes, ¿cómo se dice señalamientos de tránsito? ¿Cómo se dice señalamientos de tránsito? ¿Puede ser algo como signs? Ah, muy bien. Algo así, exactamente. Se dice traffic signs. Traffic signs. A ver, todos ahí en casa repitan después de mí. Traffic sign. Traffic sign. Muy bien, lo hiciste muy bien. A ver, los escuchamos. Excelente. Very good, guys. Very good. Ok. Antes de empezar la dinámica, les voy a pedir ahí en casa que tengan a la mano su notebook. Un notebook. Es un cuaderno. Ok. Una ruler. Vamos a necesitar una ruler para la dinámica. Una ruler es una regla. Ajá. Y vamos a necesitar color. Especialmente el yellow, el amarillo. A ver, todo yellow, amarillo. Yellow, amarillo. Blue, azul. Blue, azul. And green, verde. Green, verde. Espero, muy bien. Entonces vamos a dar nuestro notebook, que es un cuaderno, algunos colors, colores, y vamos a utilizar más el yellow, que es amarillo. Red. Red, que es el rojo. And blue. And blue, que es el azul. Muy bien. Excelente. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál creen que sea el señalamiento más importante? Este. Este, así, cuando señalas así. ¿No? Ok, pues espero. El de tránsito, el que considero más importante es este. ¿Qué es este? Ese es un semáforo. Exactamente, un semáforo. A ver, chicos, entonces semáforo se dice traffic light. A ver, todos repitan después de mí. Traffic light. ¿Otra vez? Traffic light. Muy bien. ¿Otra vez? Traffic light. Excelente, lo hiciste perfecto. Ok, el traffic light vemos que tenemos three colors, ¿verdad? Tres colores. Que es el color red, el color yellow y el color green. Green. Ok. Y el color red nos indica que vamos a detenernos, ¿verdad? Cuando estamos manejando, ¿qué hacemos cuando vemos el color red? Nos detenemos. Nos detenemos. Perfect. Ahora, si está en yellow, ¿qué vamos a hacer? Si está en yellow, entonces vas a detener la velocidad porque se va a cambiar a red, ¿verdad? Y el color green es el go. ¿Es de qué? De avanzar. Vamos. Exactamente. Entonces, recuerda, este es bien importante que lo respeten. ¿Para qué? Para evitar muchos accidentes. El color red, el yellow y en color green. Excelente. Ok, ahora tú en casa vas a anotar el traffic light. Traffic. Traffic. I'm sorry. Es que se mueve. It's okay. Traffic. Traffic. Exacto. Traffic con doble F, ¿verdad? Traffic. Light. Light. Ok, a ver, entonces todos decimos traffic light. Traffic light. Muy bien, ¿ya lo anotaste ahí en casa? Yo lo voy a anotar. Traffic light. Ok, muy bien. Ahora, otro señalamiento, otro traffic sign. ¿Cuál es? Ok, también vemos este, ¿verdad? Este seguro todos lo vemos cuando dice que te detengas y todos decimos stop. A ver, todos. Stop. 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 Excelente. Muy bien. Que es este, stop. Y este stop, acuérdense que no se pronuncia stop, ¿verdad? Se dice stop. A ver, todos. Stop. Muy bien. Perfecto. Lo hiciste excelente. Stop. Muy bien. Me encanta que nos estés dando esta clase y además tengo que agregarles a todas las niñas y niños que nos están viendo que estamos en un espacio totalmente sanitizado y libre de cualquier infección que nos pueda dar aquí. Exacto. Ahora sí, continuemos con esto, por favor, Janet. Está muy interesante. El que sigue tenemos el de no pedestrian. A ver, otra vez. No pedestrian. No pedestrian. Muy bien. No pedestrian. Ajá. Pedestrians. No. ¿Cómo es? Pedestrians. Pedestrians. Esa es una palabra un poquito difícil. No pedestrians. Excelente. No pedestrian. Ok, vamos a ver que este señalamiento nos indica que tenemos un círculo, tenemos un círculo y este círculo es en color red, ¿verdad? Y además tiene un tache y eso que quiere decir que está prohibido. Entonces todos decimos prohibition sign. ¿Otra vez? Prohibition sign. Estos son señalamientos... Prohibition sign. De prohibición. Señalamientos de prohibition sign. Muy bien. Prohibition sign. Muy bien, estos son de prohibition sign. Y dijimos no pedestrian. Entonces solo vamos a agregar no. No. Y pedestrian, este quiere decir que no hay paso peatonal, ¿verdad? No podemos pasar. Si vemos esto en la calle, ¿qué van a pasar? Que no podemos pasar porque es prohibition sign. Voy a hacer el dibujito también aquí en mi cuaderno para que me quede más claro. Y acuérdate que lo debes de poner en color red porque esto quiere decir que está prohibido. Color red y además el círculo, ¿verdad? El, perdón, el tachecito. Ok. Prohibition sign. No pedestrian. Muy bien. No pedestrian. El que sigue es no right turn. A ver, ¿todo? No right turn. Otra vez. No right turn. Ajá. Aquí vemos cómo se escribe, ¿verdad? No right turn. ¿Qué quiere decir que no hay vuelta hacia dónde? La flecha marca hacia la derecha. Right, derecha. ¿Y cómo diríamos izquierda? Left. Left. Exacto, muy bien. Left, right. Ok. Entonces, no right turn. Y el que sigue, no left turn. Y es, no hay vuelta a la izquierda. No left turn. No right turn. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si aquí, en lugar de la flecha, ponemos una bicicleta? No turn bicicleta. Ok. Bicicleta se dice bicycle. Muy bien. Bicycle. Ahora, vamos a decir no bicycle. No bicycle. No bicycle. Tenemos la bicicleta aquí, el círculo, el círculo en color red y el tachecito que dice no bicycle. No bicycle. Ahora, hay veces que vamos a encontrar los señalamientos en que no tengan un tachecito, pero que sí esté en color red y además sea un círculo. Y eso es un ejemplo como este. Ajá. O sea que si algo siempre está en un círculo rojo, si siempre vemos un círculo rojo, significa que es una prohibition sign. Prohibition sign. Prohibition sign. Siempre que sea un círculo rojo, prohibition sign, aunque no tenga el tache que lo está prohibiendo. Ah, ok. Exactamente. En este caso, en este círculo en color red, nosotros tenemos un car, a car, y una ¿qué? Y una motorcycle. Ahora, como digo, no cars, no motorbikes. A ver, tú allá en casa. No cars, no motorbikes. Excelente. Muy bien. Otra vez, chicos y chicas. No cars, no motorbikes. Excelente. Muy bien. Estoy aprendiendo muchas cosas contigo, Janet. Yes. Y además que tengo un alumno muy inteligente y ustedes allá en casa también. Son muy inteligentes. Todas las niñas y los niños que nos están viendo están muy atentos a la clase y están repitiendo con nosotros estas palabras nuevas en inglés. Exacto. Ahora, también encontramos señalamientos de advertencia. ¿Sabes algunos señalamientos de advertencia? En el traffic light es el amarillo. Ok, puede ser. Pero el símbolo ya no va a estar representado en red, va a estar en yellow. Ok. Y este se llama warning signs. Warning signs. Siempre van a ser en amarillo. Exacto. Y yellow. Y además, algunos los identificamos como un triangle en color yellow. Y es un warning signs. Muy bien. Y traigo un ejemplo de warning signs que seguramente ustedes lo identifican. Cuando vemos esto, cuando están yendo así a la escuela, nos representa que es una zona escolar, ¿verdad? Y que además es el cruce para niñas y niños. Muy bien. Y se llama zone school, es para zona escolar. Y para el cruce de los niños es children crossing. A ver, todos repiten. Children crossing. Children crossing. Children crossing. Muy bien. Entonces, los niños van cruzando y por eso, cuando están manejando, hay que detenernos porque está children crossing. ¿Recuerdas otros señalamientos de warning signs? Mom. Puede haber también el de cuando está en tren, que dicen railroad crossing. También, ¿verdad? Railroad crossing. Railroad crossing. O igual hay otro cuando son ánimas, ¿no? Cuando hay animales. Ah, claro. Sí, he visto que están unos amarillos y hay algún dibujo de un animal. Ajá. ¿Y cómo se dice? Ese sería animal crossing. Animal crossing. A ver, todos. Animal crossing. Animal crossing. Muy bien. Entonces, dijimos children crossing. Este van a anotar porque es muy importante que lo anoten ya que ustedes lo identifican cuando van a la escuela. Y así ustedes podrán pasar y acceder a accesar. Children crossing. Animal crossing. Children crossing. Y por último tenemos lo que son information signs. A ver, todos decimos information signs. Information signs. Information signs. Ajá. Y ese lo vamos a representar por un square. Cuadrado. Exactly. Square. Remember, recuerden, prohibition signs, circle, warning signs, triangle, and information signs, square. ¿Ok? Déjame anotar eso rápido. Prohibition signs. Prohibition signs. Círculo. 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 Ajá. Warning signs. Triangle. Triangle. And information signs. Square. Square. Y estoy viendo una cosa también, que tienen colores diferentes. Los prohibition signs siempre van a ser rojos. Red. Los warning signs siempre van a ser amarillos. Yellow. Exacto. Y los information signs en azul y con un square. Por eso nos dijiste al principio de la clase que preparáramos estos colores. Exacto. Red, yellow, and blue. Exacto, porque al final vamos a hacer un reto que ustedes allá en casa van a usar estos colores para que hagan su señalamiento, su traffic sign. ¿Podemos poner, Janet, a un ladito de las figuras el color en el que van? Claro que sí. Los escribimos también para aprender a poder escribir los colores en inglés. Ajá. Entonces, prohibition signs es red. Red. Y recuerden que algunos tienen, este, ¿verdad? Que nos va a prohibir. ¿Y cómo se escribe la palabra red? Por favor. Red, yes. Red. Red. Ah, es muy fácil esa. Excelente. Red. Red. Then, we have, nosotros, luego tenemos warning signs. Warning signs. ¿Y es? Triangle. De yellow. Yellow. Ajá. Ustedes pónganlo ahí en casa en yellow, ¿ok? Yellow. Y el de information signs, dijimos que? Signs. Blue. Blue. ¿Ok? Blue, square blue. Well, yellow, triangle, blue, square, and red, circle. Yes or not? Yes, Janet. Thank you. Bien. Ahora sí me queda mucho más clara toda esta información que estamos adquiriendo a través de ti. Excelente. Ok. Ahora, entonces, dijimos que los information signs los vamos a reconocer así, ¿verdad? Un square and the color blue. Ahora, ustedes lo ven así todos los días, ¿verdad? Cuando pasan, ven este símbolo que pasa, que ya es un estacionamiento. Ok. En inglés se dice parking. A ver, todos. Parking. Parking. ¿Otra vez? Parking. Parking. Ok. Y este está representado con una P porque su inicial es parking. Parking. Y este puede ser estacionamiento porque es E, ¿verdad? Parking. Parking. Y está en azul. En azul. En azul, exactamente. Muy bien. Estoy entendiendo mejor estos señalamientos de tránsito. Traffic signs. Muy bien. Ok. Después tenemos information, otra de information signs y es pedestrian crossing. A ver, todos. Pedestrian crossing. ¿Otra vez? Pedestrian crossing. Muy bien. Pedestrian. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pedestrian. Crossing. Crossing. Ajá. Y aquí está pasando, es el acceso al peatonal, ¿verdad? Paso peatonal. Exactamente. Entonces, cuando lo vemos, quiere decir que podemos pasar. Y es pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Muy bien. Entonces, este de information sign, dijimos primero, parking. Parking. Todos. Parking. Muy bien. Y ahora, pedestrian crossing. Otra vez, pedestrian crossing. Excelente. Muy bien. Y tenemos un último information sign. Y seguramente todos han visto este, ¿verdad? Que es muy común. Sí. Normalmente lo he visto también pintado en el piso. Exactamente. Eso quiere decir que no debemos estacionarnos nosotros, sino esta reserve parking. Tenemos que, este, respetar ese lugar porque es un lugar reservado. Y eso es muy importante que todos lo respetemos y sepamos que no es para todas las personas, que está reservado para otro tipo de personas. Exactamente. Y también, además, tenemos este reserve parking. Cuando tenemos a una persona que está embarazada, entonces es para mother to be. Es reserve to mother to be, reservado para las personas que están embarazadas. Y también tenemos esta imagen en donde está parents with small children. Cuando hay sus papás que tienen pequeños niños y está reservado para ellos. Y cuando la persona está aquí como con un bastón, quiere decir que es reserve to elderly people, ¿verdad? Reserve to elderly people. People, ajá. Elder, elderly people quiere decir personas adultas mayores, ¿verdad? Elderly, elderly, a ver todos. Elderly people. Y de mujeres embarazadas, ¿cómo era? Mother to be, ¿otra vez? Mother to be. Ok. O simplemente lo resumimos todos con reserve parking. A ver, todos. Reserve parking. Muy bien, chicos. Reserve parking. Ok, chicos. Entonces, ¿están listos para repasar todos y recordar? Ay, sí. Son muchos. Es mucha información, pero sí. Estoy listo. Ustedes son muy inteligentes y lo van a lograr. El primero dijimos que era... Traffic light. ¡Excelente! Traffic light. Perfect. El que sigue... Stop. Stop. ¿Otra vez? Stop. Muy bien. El que sigue... No left turn. Muy bien. No left turn. Recuerden, muy bien. Vamos, niñas y niños. Conmigo. Excelente. Todos ustedes ahí, ahí. Todos conmigo y con la maestra. So... No right turn. Excelente. No right turn. Exacto. No pedestrians. No pedestrians. Muy bien. Ya lo pronuncias bien. Excelente. No cars. No motorbikes. Excelente. Allá en casa lo dijeron bien. No cars. Seguramente sí. No motorbikes. Muy bien. El que sigue. El next. No bicycles. No bicycles. Excelente. The next one. El siguiente. ¿Recuerdan? Warning signs. Warning signs. ¿Y era? School crossing. ¿Cómo era? Children crossing. Exacto. Children crossing. Muy bien. Children crossing. Sí, porque la escuela no es la que avanza, son los niños y las niñas. Children crossing. Exacto. Y el último dijimos information signs. Information. ¿Y qué era este? Parking. Excelente. Parking. Parking. ¿El que sigue? Pedestrians crossing. Pedestrians crossing. Ahí sí pueden pasar. Exacto. ¿Y el que sigue? Reserve parking. Muy bien. Y acuérdense que estos símbolos también quiere decir que son para reserve parking. Muy bien. Ok. Ahora en casa te voy a retar que ustedes con su notebook, en su cuaderno, en su notebook, y usen sus colors y además su ruler, hagan un traffic sign. El que ustedes quieran. Recuerden, prohibition signs, dijimos que era de color red. Red. Warning signs, de color. Yellow. Y information signs, de color. Blue. Blue. Muy bien. Entonces, de todos los que vimos, Janet, las niñas y los niños que nos están viendo, pueden escoger el que quieran, dibujarlo en alguna hoja que tengan ahí libre y utilizar sus colores y mucha imaginación para que puedan crear esta señal. Exactamente. Ahora, si quieres, podemos hacer una dinámica para que ellos en casa lo puedan recordar. Sí, una dinámica. Vamos a jugar con un dice, con un dado. Muy bien, me gustan los juegos. Sí. Ok, aquí tengo un dice. Muy bien. Ok. Y, a ver, allá en casa me van a ayudar, ¿eh? Déjame mostrarlo rapidísimo para que vean más o menos con qué vamos a jugar. Tiene varios signs. Ay, casi se me cae. Ahora sí. Muy bien. Ya más o menos se dieron cuenta de con qué vamos a jugar. ¿Yo? Ajá. ¿Lo lanzo? Lo de dice. Avienta el dado, por favor. Muy bien. Throw the dice. ¡Wow! Remember. No le digan, chicos. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. I remember, I remember. It's children crossing. ¡Excelente! Children crossing. ¡Ah, qué buen juego! Sí, vamos a jugar más. Muy bien. Es tu turno, Janet. Yes. Your turn. It's your turn. Roll the dice. El que sigue. Esto es muy fácil. ¿Cuál es allá en casa? Traffic light. ¿Otra vez? Traffic light. Muy bien. Ok, es mi turno. Ah, estoy muy fuerte el día de hoy. Ayúdenme, niñas y niños. Súplenme. Grítenlo fuerte. No. ¿Cómo es? Tú. No bicycles. No bicycles. Muy bien, excelente. Very good. No bicycles. Uno más. One more. Uno más. Ah, vas a tirar de nuevo porque se fue muy lejos y... Ok, sorry. Ok. Este es muy fácil, este es muy fácil. Ya lo habíamos dicho. Dijimos que era children crossing. Children crossing. Children crossing. Very good. ¿Uno más? ¿One more? No, ya no podemos hacer uno más porque se nos acabó el tiempo de esta clase que estuvo fantástica. Janet, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue todo en Aprende en Casa 2, en nuestra asignatura de lengua extranjera e inglés. Aquí terminamos con la clase de primero. Hasta pronto. Hasta aquí terminamos con educación preescolar. Continuamos con primaria. ¡Ey, ey, ey! Antes de despedirnos, ¿por qué no nos seguimos moviendo? Acompáñame a la siguiente pausa activa. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de internet, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cepmx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cepmx Teléfonos Educatel 800-288-6688 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal Que marcaste Asegúrate de cortar por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho y con ayuda de la regla Mide y marca con el plumón o la pluma De 15 a 18 centímetros de largo de un lado Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6. Nuevamente pide ayuda Que ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza Y alrededor de tu cuello Cuando era pequeña la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna A mi siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas Y aunque mis papás siempre me apoyaban Nunca faltó quien me dijera ¿Por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto Y entender cómo funcionaba nuestra tierra se convirtió en mi pasión Después de muchos años sigo trabajando en lo que más me apasiona Investigo a nuestro planeta y a nuestros antepasados Explota tu talento Porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir